Como yo les he contado tantas veces, yo soy pues hipercapitalista, yo les puedo decir que la ciudad más espectacular del mundo es Miami, Florida, junto con París, que es la tradicionalmente conocida, pero la espectacularidad, el lujo, la opulencia que tiene Miami no la tiene prácticamente nadie. Y que un peruano se ha hecho rico, este señor que les voy a presentar, o sea, va a hacer las compras de su casa en Bentley, en Rolls Royce, en Maserati, vendiendo ceviche y pollo a la brasa es algo que es prácticamente inverosímil, parece una mentira, pero es realidad. Estamos con Juan Chipoco, que es el empresario gastronómico más exitoso de la historia del Perú, con todo cariño y respeto, no es Gatón, no es Osterly, no es Mitsuha Shushumura, que son unas fieras, es el señor que tengo a mi izquierda. Juan, para mí realmente es un gustazo el poder conocerte, he conocido recién el otro día uno de estos emprendimientos, pero siempre que yo a Miami te veo en las páginas sociales, inaugurando y con la gente más rica del mundo haciendo cola en tu restaurante. ¿Cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo le ganaste a América con el ceviche? Definitivamente fue, primero el amor por la traición de tu comida, siguiendo el sueño, siendo honesto con lo que haces, definitivamente son yo para mí las claves del éxito, creer, creer en que sí se puede y bueno, proponerse siempre mejorar cada día, porque esto nunca termina aquí, es un continuo aprendizaje y si vas pensando en el dinero, pues te caes de cabeza, ¿no? O sea, tienes que simplemente proponerte en que quieres llegar a otro punto y quieres sentir el reconocimiento y el orgullo por tu producto, por tu trabajo, y yo creo que has sido el factor, ¿no? Pero Juan, tú eres peruano, tu mami peruana, tu viejo peruano, tú de dónde eres, quién te enseñó a cocinar, cómo llegas a Estados Unidos y cómo se te ocurre comenzar a hacer ceviche, yo hace tiempo creo que vi una imagen tuya en un parking lot, algo muy chiquito, cómo es que ahora la gente, y no estoy bromeando, está en el centro de Miami, y hubo un hotel muy cercano, y la cola de tu restaurante parece el motor show, la cola parece el motor show, los hombres más ricos del mundo van a probar el ceviche, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú quién eres? ¿De qué barrio eres? Sí, soy de San Antonio, paseo de la República de Chel, en la misma esquina, mi abuela fue, mi abuela por parte materna fue una guía en tema este de saber aderezar, cocinar, y bueno, imagínate, me vine a Estados Unidos y trabajé en este giro, pero regresé a Lima otra vez y estuve en un centro de capacitación, en un instituto de gastronomía Discovery, donde me abrieron las puertas y comencé a estudiar mis cursos de gastronomía para ser chef, obviamente todo muy acelerado porque el farto de tiempo, definitivamente el apoyo y el que ellos creían en mí, pues me abrió las puertas a querer empezar un concepto peruano en Miami, definitivamente en el 2008 empezamos ceviche 105, un lugar muy pequeño, seis mesas, siete mesas. Tú eres el único que le dice ceviche 105, en Miami tú me dices ceviche 105. Así es, y cuando empezamos el primer mes en el downtown, pues era una zona de homeless, era una zona un poco industrial, comercio, pero después de las cinco de la tarde no pasaba nada, definitivamente el primer mes era comerse un cable, como se dice en Miami, hasta que comenzamos a ver a celebrities desfilando por ahí y haciendo cola. Los famosos. Los famosos, y yo decía, wow, no puedo creer, algo bueno estoy haciendo. Y comencé a trabajar incansablemente para poder llegar a ese sueño y querer llegar a otro nivel. Pero tú comenzaste un restaurante, la imagen que tenía yo es que habías comenzado de muy poquito, que primero fuiste mozo, que tú has lavado platos, que has cargado bolsas, que has pasado privación. No es que me hice millonario, no es de un día para otro. ¿Cuánto tiempo demoró, o sea, el levantar la Copa del Mundo ahí? Sí, definitivamente alrededor de diez años. Yo llegué a Estados Unidos indocumentado, con sueños, como cualquier turista, a querer abrirme campo, a buscar un camino. Definitivamente trabajé en restaurantes de lavaplatos, mesero, buster, y de ahí comencé a interesar un poquito más en el tema del management, de manejo, de administración. ¿Alguna vez hiciste ballet parking? Nunca, nunca hice ballet parking. Porque una de las sensaciones más espectaculares que hay en Miami, yo voy mucho al Epic, ¿cierto? Que está ahí nomás muy cerca del hotel. Y es una cuestión alucinante, y la gracia de ese hotel, para que la gente sepa, es que cuando tú llegas a ese hotel, los chicos que cuadran los carros, ponen los carros más lindos del mundo. Ahora, en Necitosa, estamos haciendo la colección de los carros de los millonarios del fútbol. Maserati, Bentley, BMWs. Sí, no entra ahí. El Z1, para arriba, ¿me entienden? El Mercedes tiene que ser el Mercedes a las de gaviota. O sea, y cuando tú vas ahí, por decirte tú ves a los Miami Dolphins, y van los patas que llegan, los que juegan en Miami Dolphins, como decir, Alianza Lima, y vean cada uno en un carro más espectacular, y en eso baja Ariana Grande, y bajan las chicas de Victoria's Secret, y todos esos hacen cola, cola en la calle, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos todo el mundo es igual. Así es. Y llegas caminando y te pones en la cola. ¿Tú alguna vez soñaste manejar esos carros de diario, y que estos millonarios hagan cola en la puerta para comer ceviche? Definitivamente, desde que era un niño, yo siempre he tenido la facilidad de soñar. Siempre he sido un soñador. Y me decían que era por mi signo, pero creo que... ¿Qué signo eres tú? Soy Pisis. ¿Ya? Soñaba con el reconocimiento, soñaba con la aceptación, soñaba con la bienvenida, soñaba con la atención de la gente, soñaba con el aplauso. Increíble, pero... ¿Como un artista? Como un artista. Pero nunca soñé en sí con la riqueza, con la opulencia, con hacer el millonario. Sin embargo, creo que el significado o el objetivo era poder abrir puertas. Y si llegas a eso, obtener el beneficio económico y tener dinero, pues es parte de, ¿no? Ya, pero en Ceviche One of Five todo es ficho, todo es pituco, pero la comida es la nuestra. ¿Cuánto cuesta un ceviche en Ceviche One of Five? ¿Cuánta gente atiendes? ¿Qué otra cosa tienes además de ceviche? ¿Tienes piquito peruano, vendes jalea, vendes... Definitivamente. ...arros con mariscos? Cuéntame de la carta de Ceviche One of Five. ¿Qué tan caro es? Si un peruano va, ¿va a poder pagar la cuenta? Bueno, Ceviche One of Five tiene el plato de 12 dólares. El ceviche puede costar un precio base de 13.95 hasta 50 dólares. ¿Un ceviche de 50 dólares? ¿Qué tiene un ceviche de 50 dólares? Langosta, ostras, todo eso fresco, a steam, a baño María, y eso es algo impresionante porque hay gente que se come una langosta con una mistura chalaca, corvina, calamar, pulpo y camarón, una leche de tigre, un poquito de ajilimo. 50 cocos. 50 dólares. ¿Un trago? ¿14 dólares? ¿14 dólares? Así es. ¿Y qué tiene ese trago? Un pisco One of Five. ¿Qué es? Que es el pisco Ferreiros. Ya. En Lima. Carlos Ferreiros, el papá, el cabezón Ferreiros que me está escuchando. Que nos hacen un brand, nos hacen un pequeño, un specialty pisco para nosotros y que pues es una sensación en Miami. ¿Es el pisco Ferreiros One of Five? One of Five. Los gringos, cuando se toma un catedral, ¿se emborrachan o no? La verdad, se pueden tomar dos y tres y están como si nada. Porque la comida, ¿hay arroz con marisco o no? Hay arroz con marisco, desde un ceviche, un ají de gallina hasta ostras según en... Ya, a ver, ¿cuánto cuesta un ají de gallina? 11 dólares. ¿Cuánta gente va al día a ceviche en One of Five? Porque hay uno que es en el downtown. Así es. Y hay otro que... El centro comercial, el Yoki Plaza es el más grande del Perú. Allá, el Aventura Moles, hiper bacán. En el del downtown, en el centro de Miami, ¿cuánta gente va al día? Puede ser alrededor de entre mil a mil seiscientas personas, un promedio de... Mil, mil seiscientas personas. Y en la aventura irán más. Empezamos en cinco meses, empezamos con mil covers el primer día y estamos entre mil y mil quinientas porque acabamos de empezar. Estamos trabajando porque el mall ya, lo que viene ahora con Apple Store, la tienda Apple al lado de nosotros, pues va a ser un... impresionante, ¿no? ¿Postre? Suspiro limeño, tenemos el Misti, que es una mezcla de lúcuma, dulce de leche, el merengue por encima, tierrita de chocolate, espectacular. ¿Cuántos peruanos trabajan para ti? Somos seiscientas empleados hasta el momento, el día de hoy. ¿Seiscientos? Así es. Por eso, Quique, cuando yo decía que alguien se puede hacer rico con el ceviche, la gente... yo no estoy exagerando, la gente dirá que yo soy un exagerado. No. No. O sea, calculen, tres mil, tres mil personas al día. Yo no voy a preguntar cuánto es el ticket promedio, bueno, pero en último caso, el IRS, en Estados Unidos uno no puede evadir impuestos. Ahí hay nada que San Francisco, ahí todo el mundo paga. Así es. Saquen su línea lo que puede vender en un día. ¿Y los postres a los gringos les gustan? El común de la gente que te va a buscar. ¿Son latinos, son gringos, son turistas, son árabes? Eh, definitivamente, el más del 50% de nuestra clientela es de todos otros países, son de brasileros, rusos, chinos, japoneses, y obviamente entre los peruanos, y puedo decir peruanos, sudamericanos, Perú, Colombia, Chile, estamos en un 30, 35%. El pisco, este, se lo toman los rusos, lo comparan con el whisky, los gringos, va un escocés, ¿tú tienes un macallan, por decirte? Claro, también. 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 O sea, el ruso tiene su vodka también. Sin embargo, cuando llegas a Ceviche 105, lo que hacen es, quieren vivir la experiencia peruana, la gastronomía peruana, como sinónimo de auge en Perú, quieren probar el pisco. O sea, ya saben, cuando llegan, quieren tomar pisco. O sea, es lo que primero nosotros ofrecemos para realmente tener una experiencia, tomar pisco. Y tenemos una coctelería de pisco maravillosa, un menú de pisco impresionante. Yo me permito dar una sugerencia al ministro de Comercio Exterior, y es algo que se me ocurrió hace un mar de años. Va a filmar, ¿cómo se llama el 007 que ha firmado ahorita Daniel Craig? Daniel Craig, el chato. Mi carro es el de Daniel Craig, el DB9. En el Perú tendrían que hacer algo realmente inteligente el Estado peruano. Tendría que agarrar y buscarse a este patita que está haciendo esta película, y hacer que este pata grabe en Miami, que vaya a Ceviche 105 y que pida un pisco peruano. Claro que sí. ¿No? Shaken, no stir. Esa imagen, el vodka ruso, es cualquier cosa, algo tal pisco. Y James Bond se toma un pisco en Ceviche 105, las ventas de pisco van a volar. Así es. Porque hay que decirlo, yo soy Pate Gastón, de Mitsuhas Ushumura, de Rafael Osterling, el boom de la gastronomía peruana es realmente muy importante. Pero el empresario gastronómico más grande del Perú es este patita que está ante nuestra mano izquierda. Porque vamos a ir a la pausa, Kike, y vamos a hablar de su majestad el pollo a la brasa. O sea, no solamente él hace con el ceviche, sino con el pollo a la brasa. Y está al costado, Kike. Está al costado, el ceviche y al costado. ¿Y cómo te das cuenta que está? Porque hay un toro de pucará que es de mi tamaño, ¿no? Sí. ¿Dónde has conseguido ese toro de pucará? Ese, trajimos la muestra aquí de Perú, pero lo mandé a hacer en Miami con unos artistas cubanos. ¿Y cuánto te ha costado ese toro de pucará, hermano? Salió en 5 mil dólares. ¿El toro de pucará más caro de la historia? Los chiquillos les llama la atención muy... El mosca, el pata que se le ocurrió. Yo calculo que debía haber algún marquetero, algún arquitecto en tu grupo. Porque los chiquillos que pasan le llaman la atención. Y se toman fotos. Así es. Y acuérdate que en Estados Unidos no es muy popular el pollo a la brasa. Y tú lo estás haciendo popular. Así es. ¿Vas a repetir la experiencia del ceviche con el pollo a la brasa? Definitivamente. ¿Qué más vendes además del pollo a la brasa? Tenemos parrillas, carnes, ensaladas. ¿Anticuchos? Anticuchos, mollejas, corazones. Ají, pero que pica. Todo, todo. Guacatay, ají amarillo, guacatay. Pero ají pica. Claro. Tú no me vengas a hacer ají de turista para que no pique. Tiene que picar, si no, no es peruano. Si no, no es peruano. Así es. Y a la papa amarilla. Total. En Estados Unidos, escúchame, no hay papa amarilla. Los gringos le llaman golden potato. Golden potato. ¿Vendes camote frito o no? O chicharrón. Camote frito, claro. Camote peruano. Camote peruano. Los gringos, ¿qué cosa dicen? Sweet potato dicen los gringos, ¿no? Sweet potato. Vámonos a la pausa, son 9 y 30. Regresamos con el secreto del éxito que es perfebranza y sabor peruano. Vamos a hablar de los pollos a la brasa. Usted también se puede hacer rico con pollos a la brasa. Quédese con Juan Chipoco. Anda craneando, Juan, como la gente se puede hacer rica vendiendo causa. Cranea. Causa con pulpa de cangrejo. Tú por una causa de pollo me cobras 20 dólares. Por la de pulpa de cangrejo tú me cobras 30 dólares. Es tu causa de langosta, ¿cuánto va a costar? Me lo responde luego de la pausa. 9 y 30. Regresamos con Juan Chipoco. Con Juan Chipoco, empresario gastronómico. Que acá en Lima tiene que vender al brazas. Pero allá en Miami se llama pollos y jarras. Así es. Ahorita que hablamos del lomo saltado, ¿el lomo saltado lo vendes en pollos y jarras? ¿O por ser carne no lo vendes en ceviche one of five? Lo vendemos a los dos. Ajá. Así es. Un lomo saltado. ¿Cuánto cuesta un lomo saltado? 17 dólares. 17. ¿Y es igualito al peruano? Tienes que probarlo. Es igualito. Muy bueno, sí. ¿Con arrocito, con choclo, todo igual? Con todo, con todo. O sea, la comida, ¿cómo haces con la comida peruana? Porque el ají tiene que ser el ají, la cebolla tiene que ser la cebolla. O sea, tú no puedes comprar cebolla americana. Ya tenemos años en este negocio y tenemos ya, lo traemos todo de Perú a Miami, los contenedores con todos los productos. Y bueno, ají, esmenestras, las payares, las habas, todo. Y si yo quiero mi seco con frejoles, con arroz, ¡ay! Y con su chicha de jora y su culantrito. Por supuesto. Y el lomo saltado, ahí me gusta el lomo saltado, pero con tacu-tacu. Me encanta. Frijoles canarios, arrocito blanco, un... ¡Ahí está! Claro, como tiene que ser. Ya, y esto que estoy mirando en pantallas. Miren, ¿qué dice? The authentic Peruvian taste. Pollos y jarras. ¿El pollo a la brasa es igualito o parece un bárbico americano? Es un pollo a la brasa con hornos de carbón de leña ecológicos, hechos por hermanos Ruiz. O sea, trajimos los hornos desde acá. ¿Pero hermanos? Así es, así que es al carbón y los sabores, el condimento, todo el menjurje, todo el aderezo es como tiene que ser. 19 especies bien puestas para obtener el sabor perfecto. A ver, ¿cómo es ese el aderezo? ¿Puedes decir las cosas? No te estoy diciendo la fórmula. Claro, hay un proceso, ¿no? Agua con sal, cerveza y de ahí pues el aderezo. Son, usualmente tenemos de 24 a 36 horas de maceración para que el sabor sea el perfecto. O sea, ahí duerme el pollito. Claro. ¿Y el pollito, pollito bebé o así tipo Lucas, que es un pollo grande? Pollo pequeño. Ya la gente se acostumbró a no pedir el pollo ultra doble pechuga porque no es el pollo correcto. Hemos mantenido la calidad en tema de tamaño y sabor para que la carne sea moisture, sea suavecita y jugosa. Húmeda. Así es. Ya estás hablando como gringo, hermano. Ya está mezclando. La mayonesa es la típica, la salsita del pollo a la brasa es el laquicito peruano. Claro, el ají de guacatay. Y yo, tú sabes que mi hija le echa por minutos, es como un minuto de mayonesa. Su ketchup y su ají. Claro que sí. La papa es amarilla, con cáscara o sin cáscara. Sin cáscara. Sin cáscara. Y la fríes en la cara de la gente. Sí, orden que entra es a freír las papas para que sean crocantes. ¿Qué otra cosa? ¿Hay anticuchito? Anticucho de corazón, de filé miñón, anticucho de corazón de pollo, corazón de carne. Ya, espérate un momento. Paraípes, hermano. Paraí, paraí, paraípes. La gente no sabe lo que le voy a decir. En Estados Unidos nadie come corazón de... De pollo. Ni de pollo. Ni de vaca. Ni de vaca. Así es. Dicho ese paso, no es de vaca, sino de res, porque es el toro. Así es. ¿Cómo has hecho? ¿Los gringos saben que están comiendo corazón de res? Se les dice, se les ofrece, se les dice, y se les educa un poquito en tema de cómo lo hacemos, cómo se limpia, si quieren saber un poquito más. Y mucha gente quiere arriesgarse, quiere comer algo diferente, decir, bueno, déjame tratarlo, ¿no? Así. Claro. Y el corazoncito del pollo, ¿también se lo comen? Igual, igual, sí. Tiene cigadito ya. Mollejas. Mollejas. Así es. ¿Cómo se dice molleja en inglés? Eh, guiz, ah, bueno, las guizards. Y todo esto la gente, ¿con qué lo pide en Pollo Cijara? ¿Hay chela peruana? ¿Vende chela peruana? Busqueña, cristal. Estas chelas nuevas artesanales, estas candelarias. Todavía no hemos empezado con artesanales porque no he llegado a la correcta todavía, pero sí tenemos todos los platos, vienen con papas doradas. Ah, te voy a contactar con una gente de Candelaria, Kike, hazme acordar, que son empresarios ariquipeños, es lo único defecto que tienen, son ariquipeños, son los meches, que tienen una serie de cervezas artesanales que son con chichajora, con maíz, la haría es linda porque tiene unas botellas bien bacanes. Claro. Y al peruano le gusta eso, el gringo le gusta la chela peruana, los gringos son bien, su michelop, su cul, su pato. Yo definitivamente al gringo le encanta la cusqueña, por las cualidades de la cusqueña, la cerveza, y al gringo, el gringo es bien arriesgado, al gringo le gusta probar, a pesar de que viene por sus puré de papas y meatloaf, pero cuando les hablas de comida peruana... ¿Qué cosa es meatloaf? Pregunta Kike Bravo Prado. Meatloaf es un pastel de carne, que tiene una base de quecho por encima, se hornea y se sirve con puré de papas y vegetales, es típico, el gravy, y es muy americano. La salsita. Así es. No me digas que vendes picarones, pero sería too much. Tenemos picarones solamente los domingos. ¿Por qué solamente los domingos? Porque es, como tenemos tanto volumen, tenemos una persona los domingos solamente con su caldero, o sea, su olla, su sartén gigante y aceite muy caliente, orden que entra, orden que sale. ¿Cuánto cuesta un plato de picarones? $7.95. Kike, ¿cuánto cuesta unos picarones acá en Lima? El más caro, el más ficho. El más caro debe estar por lo menos 8 soles a 10 soles. ¿Y allá la gente paga? $7.95. ¿Y el picarón es con su zapallito y la señora lo abre con la manito? Se hace de un día para otro, se deja reposar la masa, y al final la miel de abeja, perdón, la miel de frutas, que se hace con camote y todo eso para tenerla perfecta a untarla en el picarón. ¿Y los gringos le ponen helado de vainilla al picarón, te piden que lo agringues? Si es un gringo, de repente no lo pide así. Si es un peruano y viene con niños, dice, dame un helado de vainilla al lado para poder complementarlo. Pero no es que lo piden. ¿Qué otro postre peruano le ha pegado ya? El suspiro para mí es una locura, es rico. El suspiro limeño es el postre que más se vende definitivamente. A todo el mundo le gusta el suspiro limeño. ¿Cuánto? ¿A cuánto un suspiro? Ocho dólares. ¿Ocho dólares? ¿Más taxes? Más taxes. O sea, sale como en diez. Probablemente. ¿Quién que tú has pagado 33 soles por un suspiro limeño? En mi vida, me volvería loco. Se me cae un brazo si pago yo ese precio. ¿Cuántos suspiros a la limeña vendes a la semana? A la semana. ¿En un restaurante o en todo? En todo, en todo, en todo. Dame un número grande. Para que le den envidia, Quique Bravo Bravo. No sé, ¿serán unos 2.500 suspiros? ¿2.500 suspiros? Sí. Quique, ¿2.500 por 10? ¿Cuánto es, ah? ¿25.000? No me agarre con la matemática. ¿25.000, pues, hermano? No me agarre con matemática, pero 25.000. ¿25.000 por 4? ¿Cuánto es? 100.000. O sea, tú te vendes 100.000 dólares mensuales de suspiro. Si sacas el desglose de esa manera, pues vas a hacer la suma. Ya está. Ya está. Ya está. Y no le es empalagoso al gringo, o al final tú le llevas un shot de pizquito para que caiga. Definitivamente, al final, el pizquito lo usan como un digestivo, como un grapa, porque es muy bien, muy parecido. Pero la grapa es cualquier cosa. Claro, pero el pizquito viene muy bien. Lo tomas después de la comida y te cae perfecto. Tú echas de pisco. Pero el suspiro limeño, definitivamente, es muy dulce. Tu mosto verde ha cholado. Y cualquier pecado que hayas cometido, Chipoco, porque tú tienes cara de pecador, hermano, te vas al cielo. Ok. Absolución. Es como que el papa te diga, vas, entra, Chipoco. Yo sé lo que les digo. En esto yo soy más que Chipoco. Tu suspiro limeña, tu heladito, mételo al freezer. Tu pisco mosto verde. Ok. Al cielo, muere y dice... Directo. Hermano, ni lo saludas a San Pedro. No sabes lo que es. Oh, wow. Y con todo cariño a los mexicanos, la comida mexicana es cualquier cosa, hermano. Claro. No puede compararse. La idea es que haya más Chipocos en Estados Unidos. Yo quiero que te dirijas a los peruanos que nos están escuchando en este momento. Nos están escuchando muchos peruanos a través del Facebook de Exitosa Noticias. Hay muchos peruanos que la pueden estar pasando mal, que no creen que pueden hacer plata. Porque yo comencé diciendo, puedes hacer plata con una causa. Si tú has hecho plata, hermana, con el ceviche y con el pollo a la brasa, ¿en cuánto me venderías una causa de langosta? De langosta, en 22 dólares probablemente. 22 a 24, 95. Pues el precio va a una causa de langosta. Y el peruano que no la está pasando bien, que cree que no la puede hacer, que el sueño americano no se le cumple, que no le liga. ¿Qué le puede decir a ese peruano que te está escuchando? Que no baje la guardia, siga adelante. O sea, el éxito no viene pensando que va a llegar. El éxito viene solamente proponiéndose en que no hay un obstáculo que te pueda impedir llegar a donde quieras llegar. Es algo tan sencillo como la comida. Como la comida. O sea, tú lees todo. Yo calculo que tu mamá te enseñó a cocinar. Tu mamá lo es todo. Es buena crítica, es buena cocinera, pero mi abuela era mejor. ¿Ah, sí? Sí. Y tu mamá te jala y te dice, no, esto no me gusta. Se mete a la cocina a probar y me dice, esto tiene demasiado sillado, por ejemplo. Yo lo como más suave. Pero ella es un gusto muy personal. Yo le hago caso a mi madre, al final, pero el que tiene la última palabra es el cliente. No te das cuenta en el feedback, en la reacción del cliente. Cuando tú ves los platos vacíos y cuando ves que la gente se vende 500 lomos saltados, es porque algo bueno estás haciendo. ¿Cuál es el plato más vendido del ceviche 5 después del ceviche? El lomo saltado. ¿Cuánto costaba el lomo saltado? 17 dólares. Taxes 20. 16, 95, 17 dólares. Con taxis. ¿Cuánto lomo saltado vendes a la semana? Uy. Vamos a dejar en lo mismo que el supiro alimeño. 2,500 a 3,000 lomos saltados. 3,000 lomos saltados. 3,000 por 20, Kike. Vamos a hacer la matemática. ¿Qué es que 3,000 por 20? Es multiplicado 17 por los 3,000. No, no, y el IGB, hermano, tienes que pagar. En Estados Unidos, el que no pague, lo en Marroca, hermano. La SUNAT se lo lleva, Chipoco. O sea, son cuestas 20 cocos. O sea, 20 dólares. 20 dólares. 6,000 por 20. 60,000 dólares. No, 6 por 20, Kike. 3,000 por 20 me estás diciendo, 60,000. 3,000, ya, hermano. ¿Por 4? 4,000 por 24, pues, hermano. 240,000 dólares. Así es. ¿Qué pasa? Yo estudié letras, no estudié números. Pero bien que comes, hermano. Vámonos a la pausa, 9 y 50. Y ahora tienes un nuevo concepto. Empezamos el nuevo concepto ahora en un par de meses. ¿Qué va a ser? Cubano-peruano. ¿Cubano-peruano? Así es. Oye, ese arroje, ese ropa vieja. La vaca frita y la ropa vieja. Y cualquier cosa, hermano. Pues le vamos a ir a meterlo a lo peruano. Vamos a ver una fusión. Un taco-taco apanado con su huevo frío. Hay plátano, plátano villaco con su huevo montado. Vámonos a la pausa. Regresamos con Juanchi Poco. Son 9 y 50. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Exitosa ya está en Movistar TV. Claro TV. Exitosa te informa con la verdad. Juanuco es Cotosh, el templo de las manos cruzadas. Uno de los lugares arqueológicos más antiguos del país. Más de 4.000 años de antigüedad. Juanuco, clima cálido. Mujeres hermosas, hombres de trabajo e ingenio. Conoce en Juanuco la tradicional danza de los negritos. Típico baile en homenaje al niño dios. Juanuco, exitosa por su gente. Juanuco, exitosa. Te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Un lomo a lo pobre, con sus dos huevos fritos, su plátano frito. Vas a mezclar la comida peruana con la comida cubana. Asumo que es para ganarte más gente en Miami. Definitivamente, cuando llegas a un lugar donde, en mi caso, cuando llegué hace 20 y pico años, pues la acogida es uno de los cubanos. La ciudad Miami, en cada esquina un café cubano, un restaurante cubano y también en algún momento trabajé en un restaurante cubano. Conoce, cogí un respeto por la cultura. Es una cultura muy alegre. Conozco Cuba muy bien. También tengo unas cocinas en Cuba donde vamos a practicar a paladares y hacemos interacción con algunos cocineros cubanos. Pero bueno, en este tema de Miami, como es muy comopolita, tema South Beach, Collins, dijimos vamos a reinventar, a revivir Washington Avenue, que es una avenida donde los últimos 10 años no ha pasado nada. Entonces, la ciudad de Miami, la alcaldía, nos otorgó una esquina icónica y estamos creando un restaurante Cuba, época de gloria, años 1920, o sea, los 19-20, y Perú, la opulencia y la riqueza de Perú. Cuando estaba Batista, cuando estaba Leguía. Así es. Entonces, bueno, como me encantan los retos, creo que darle esa fuerza a la cocina cubana, que es una cocina con bastante sabor, una cocina sencilla, pero definitivamente fusionando o complementando con la peruana, que es espectacular. La salsa guancaina es la mejor salsa de la historia de la salsa. Así es. O sea, la salsa guancaina es una locura. Una locura, a todo el mundo le encanta. Los frejoles, con todo cariño y respeto, los frejoles que hacemos nosotros los peruanos con su socinito, con su patita, con su pellejito de chancho, con su pellejito de chancho, eso va a estar. ¿Cuánto va a costar un tacu-tacu con frejoles de arroz? Un tacu-tacu, frejoles, arroz, ¿con carne? Con carnecita. Con carnecita, 26 dólares. ¿En lomo o en apanado? Porque te lo puedo dar con un churrasco, una entraña, o como te lo puedo dar con un lomo saltado. ¿Cuánto me dijiste? 26 dólares. 26 coquitos. De entrada, va a haber papa a la guancaina, ¿qué entrada? Vamos a tener los tacu-tacu de congrí. El congrí es una mezcla de frijol negro con el arroz blanco. Entonces, el tacu-tacu con grí, con unas chuletas de sardo y unos tostones. Y ahí, cuéntame, ¿ahí vas a poder vender chela peruana, el pisco, vas a meterle pisco a la coctelería? Vamos a tener una destelería de ron, que vamos a tener a, probablemente, estamos negociando con Facundo, con el dueño de Bacardí, y tenerlo de pisco, vamos a fusionar las dos bebidas emblemáticas, el pisco. Va a ser una competencia. Más que una competencia, uno va a realizar al otro, por la clientela. Si entra un cubano y quiere ver un buen mojito con pisco, lo va a ver. Si quiere ver un mojito con grón, también lo va a ver. ¿Qué es que me decía? Todos los peruanos lo van a buscar a Chipoco. O sea, algún peruano, o alguna señora que tiene su hijo allá, que no le está yendo bien, y que quiere chambear. Porque hay que decirlo, la amabilidad del peruano no la tiene nadie, hermano. El peruano es simpático, el peruano es atento, el peruano te florea, te piropea. No sé qué tiene el mozo peruano que te... Para que sea un... Mi hermano trabaja en Estados Unidos, en Nueva York, hermano. El maître del Waldorf Astoria es peruano. Mi hermano capacita a todos los mozos del Kingdom Hotels, que son los... La cadena fancy de Nueva York. Es cierto. Claro. Que te miran y te dicen, esto es lo que tú quieres, y te adivinan. O sea, tiene ese tipo de trucos. ¿No? Esto es lo que tú quieres tú. ¿Cómo puede ser un peruano para trabajar para Juan Chipoco? Nada, tenemos las plazas siempre abiertas. 365 días del año, siempre estamos expandiendo, y siempre estamos necesitando personal capacitado. Bueno, obviamente invertimos en entrenamientos, invertimos en llegar a los empleados a un nivel de excelencia, porque nosotros vivimos de la hospitalidad. Ese es nuestro negocio. No, y además un peruano, o sea, a diferencia, si te va con... Repito, con el respeto a los nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos, cubanos, el peruano te va a vender mejor la comida peruana. ¿Sabe lo que es? No lo tienes que ni contar. Así es. Pero no te sorprendas cuando te toque un cubano, o un puertorriqueño, o un hondureño, y te ordenan el menú peruano con esa pasión que el mismo peruano. Es increíble. Es lo que está pasando ahorita acá con los venezolanos, y yo te pido una reflexión. Hay mucha gente que está muy picona con los venezolanos, porque hay 300 mil venezolanos que llevan al Perú, y que están quitando la chamba. Bueno, ese venezolano que está viniendo acá es el chipoco que llegó allá. Y tú le quitaste la chamba a alguien, y tú competiste con alguien, y tú pusiste un restaurante al frente de otro, y le estás ganando. Porque ese es el espíritu de la competencia, el inmigrante. Así es. Entonces, tú también te fuiste al Perú, porque el Perú no era el mejor de los países. Sí, claro. Y la has hecho. Creo que el tema este de llegar a un país cuando llegas a inmigrar, pues el mismo sistema te obliga a abrirte campo. Llegas muy, imagino que los venezolanos llegan a Perú, y se sienten que no conocen a nadie, donde tienen que trabajar para comerse un pan. Entonces, igual, el peruano que inmigra a Estados Unidos, es la misma manera. Llegas con fuerza, y tienes que trabajar, porque si no, ¿quién te paga el bill? Claro. El bill es la factura aquí, que es eso que no te gusta a ti sacar. Y acá has puesto Kendall Brasas acá del Perú. Kendall Brasas en Arenales, 798 en Arenales. Es un lugar, es una mezcla de pollos y jarras, trendy, sencillo, casual, pero con esa misma pasión, ¿no? Con la pasión... Pero ahora, que la gente se... ¿Por qué Kendall, no? Porque Kendall es algo que te suena, porque hay muchísimo... Kendall es como decir San Borja en Miami. Claro. Muchísimo. ¿Tú llegaste a Kendall? Llegué a Kendall. Cuando llegué a Kendall, en mi primer lugar, puesto el pie en Miami, fue a Kendall. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Miami? En el Chifa peruano. ¿Y de verdad comenzaste en un parking lot, vendiendo de a poquitos? ¿Comenzaste en un restaurante? ¿Cuál fue tu primera venta propia de ceviche? Teníamos una cafetería en Kendall, chiquitita, un lugar muy pequeño. Abastecíamos a diferentes oficinas por el área, desayunos y almuerzos. ¿De Miami qué viene? Yo te sugeriría que te vayas a Sunset Boulevard en Los Ángeles. Entonces, ponte ahí, ponte ahí, al costado de Van Cleef & Arpels, al costado de Rolex, al costado de, ¿cómo se llama? Miu Miu, al costado de Louis Vuitton de Cartier. Ahí la vas a hacer. No hay buenos restaurantes en Los Ángeles, ¿ah? Ahí pones un ceviche, hermano, y una ce linda, hermano. Tenemos planes de expansión, estamos en ese proceso ahora. ¿Cuál es la ciudad que viene en Estados Unidos? Probablemente Nueva York. Nueva York. Nueva York. ¿Y cerca? ¿Sabes dónde en ponte? O sea, tú eres peruano, pues. Claro. Ponte en el Rockefeller Center, hermano, al costado de Cuchina & Company, ahí ponte. ¿Por qué no, ah? Hermano, la más difícil, o sea, la puesta más grande, o sea, te pones al frente de San Patricio, la catedral. La vas a hacer linda. Lo que pasa es que el alquiler ahí, pues, te cuesta, ¿cuánto? Un ojo en la cara. Un ojo en la cara, pero bueno, hermano. Pero lo que lleva eso también es el tema del volumen. Si tú puedes obtener masas y puedes tener un lugar grande, aunque es difícil por el tema de square feet, por el tema de medidas, de tamaño, pero si tienes el volumen de consumo, definitivamente cualquier renta es posible. Correcto. Ha sido muy amable, ha sido un honor tenerte acá, felicitaciones a ti, a tu familia, tienes a Fiorilita, a tu hermana, que es tu mano derecha, a tu mano izquierda, que es una hormiguita que va, que viene. Lo tuyo es un esfuerzo también familiar, ¿no? Así es, somos una familia que nos apoyamos mucho, somos muy unidos y la verdad que con ese hambre de evolución y prosperidad, ¿no? Correcto, te felicito, ha sido un gusto. Filipe, muchas gracias. Que no te cruces con Lúcar, porque va a ver tu reloj, hermano, ese rol de oro que tiene, te lo va a quedar y estatizar, porque Lúcar es rojo, hermano. Pero bien, que le gustaría tu restaurante. 10 de la mañana en punto, lo que queda en Nicolás Lúcar en exitosa. La radio del Perú va a estar con el héroe nacional, Benedicto Jiménez. Es un hombre que seguramente se equivocó y que pagó con cárcel su error. Pocos peruanos han hecho por el Perú lo que hizo Benedicto Jiménez, metió a la cárcel a Bimael Guzmán. No se lo pierdan, con Nicolás Lúcar en exitosa, la radio del Perú, Benedicto Jiménez. Luego de la pausa. ¡Gracias!